Hola amigos de Traffic Chic, soy Lourdes Nicole y me encuentro aquí en el último día de Dominicana Moda para traerles a ustedes el desfile del diseñador español Juan Vidal, primavera-verano 2017. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video Gracias por ver el video. 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 y por ver el video.